Gracias, diputado presidente. He pedido la palabra para dejar consignado previo a la votación que la fracción parlamentaria de Liberación Nacional, desde que se concluyó el proceso de comisión, ha estado dispuesta a votar el proyecto de condonación de deudas en INDER. En mi caso, como conocedor profundo de la temática, he acompañado particularmente este proceso con plena conciencia de la reivindicación social que conlleva. Me parece que hay que dejar esto claro porque a raíz de los acontecimientos del jueves pasado pudo quedar la nebulosa de cuál era la voluntad de esta fracción parlamentaria. Nuestra posición es unánime, absolutamente comprometida con el agro y su composición social. Y en mi caso particular, teniendo la sensibilidad de quien ha recorrido Costa Rica palmo a palmo, quien ha convebido con el campesinado, quien sabe que la ruralidad que no atiende deudas no es por voluntad, sino por limitaciones de ingresos y disposición de recursos, tiene la obligación, tiene la voluntad y tiene la convicción de decirle sí al agro, de decirle sí a las y los productores y hablar en nombre propio y en nombre del Partido de Liberación Nacional en esta tesitura. Gracias, diputado presidente.